¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Imagino que hundidos, tocados, heridos, decepcionados, cabreados... Yo igual, yo estoy todavía intentando recuperarme a la eliminación de la Copa de ayer. En un partido que sí que es verdad que tuvimos la opción de ganar. Pero claro, cuando tu rival es mucho mejor, cuando tu rival está mucho más enchufado, cuando tu rival sale al campo con las ganas de ganar la Copa, se hace muy complicado. Y si encima concedes algún que otro error y no aciertas con los cambios y tal, pues se antoja complicado. Yo, una de las cosas positivas que hago del partido de ayer es... Bueno, y poco más, la verdad. Ferran estuvo ahí 120 minutos en el campo sin saber muy bien qué hacía. Jugadores como Koundé, que ya hemos visto, ¿no? Que tienen picos de subidas y bajadas en su rendimiento. No sé, a mí me gustaría que Xavi también dijera otras cosas en rueda de prensa, pero tampoco va a hacerlo porque ni vine a cuento ni... Ya no me gustaron las declaraciones que hizo hace una semana, creo, antes del partido contra el Madrid o antes de la eliminación o después de la eliminación, no recuerdo, en las que dijo que, bueno, se autocondenaba a sí mismo a final de temporada si no conseguía títulos. Y entre eso y el entorno, pues hará muy probable o la destitución o la salida por su cuenta de Xavi del club, lo cual sería para mí un tremendo error, pero teniendo en cuenta que nosotros somos un club, que seamos muy amigos de dar oportunidades a entrenadores que no consiguen títulos, como si, bueno, como si conseguir un título hoy día con todo el nivel que hay en los equipos del... Ya no solo de la Liga, sino del resto del mundo, pues fuese algo sencillo, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver qué pasa a final de temporada. Supongo que Laporta tendrá que valorar si Xavi continúa o no, pero más allá de hacer pronósticos sobre su vinculación al club a final de temporada, independientemente de los títulos que se consigan, que yo creo que si no se ha conseguido la Copa ayer, bueno, no ayer, sino avanzamos hacia la Copa, uno de los títulos que se presentaba como más asequible, pues la Champions, ni de coña, porque, a ver, con todos los respetos al Atleti, pero es que el Atleti es el Atleti, luego tienes al PSG, luego tienes al City, luego tienes al Inter de Milán, bueno, al Inter de Milán sí llega a pasar de ronda con el Real Madrid, cosa que dudo, en fin, yo qué sé, que yo no lo veo. Y luego la Liga con los atracos que estamos viendo y con el escándalo este del VAR, no lo veo nada claro, la verdad. Así que, bueno, independientemente de esto, de su futuro en el club, me gustaría que en rueda de prensa, pues, no sé, creo que falta algo. Y mira que me gusta cuando le da caña a los periodistas, y cuando saca ese gen de la masía que lleva, y de todo lo que ha vivido en el Barça, y les pega así cuatro zascas. En las últimas dos ruedas de prensa, anteriores a las de ayer, estuvo bastante bien, a mí me gustó bastante. Pero, no sé, creo que, claro, ¿qué va a decir también? No va a criticar a los chavales de 17 años que ponen en el campo, ni creo que vaya a condenarse a sí mismo por algunas decisiones que pueda hacer. Claro, es que, no sé, es que todo es subjetivo, ¿no? Porque, yo que sé, estamos en los últimos tramos del partido, y he leído mucho en Twitter que la gente pedía que saliese, que saliese este otro chaval, joder, no me sale el nombre. Pero, bueno, que él hace sus cambios, su idea y su planteamiento, y no lo vas a sacar de ahí. Entonces, bueno, yo creo que si fuese entrenador del Barça, a mí también me gustaría que me dieran la, quiero decir, no solo la oportunidad de entrenar al Barça, claro, pero sí que también me gustaría que, que si confían, digamos, en mi proyecto, en mis ideas y en mi forma de entender el fútbol, pues se me permitiese hacerlo hasta el final sin ningún tipo de obstrucción. Y que si no funciona el plan maestro que tengo en mente, pues muero con el plan maestro que tengo en mente, y al final de temporada le digo a los chavales que me piro y ya está. Pero, bueno, más allá de esto, sí que hay a veces que en rueda de prensa te da como la sensación de que no te está diciendo todo lo que él piensa o todo lo que ha sucedido, ¿no? Y, bueno, de esto nunca sabremos nada, porque son cosas que se discuten en el vestuario, jugadores, entrenador, cuerpo técnico, directiva, de ahí no va a salir nada, lo cual me parece fantástico. Y, bueno, si se te queda el cuerpo, pues, peor de lo que tenías, peor de lo que lo tenías cuando te sabes ya fuera de la competición y eliminado, ¿no? Bueno, dos eliminaciones prácticamente consecutivas, la de la Supercopa y la de Copa de ayer. A Fermín, joder, el nombre que no me salía, hostia. Fermín, sí, mete a este, a Sergio y Roberto por Fermín, ¿vale? Pero es que Sergio y Roberto, pues, bueno, tiene experiencia, ya sabemos lo que hizo en la remontada de París, es el capitán del equipo, va mejor por alto... Yo qué sé, tío, miles de cosas. Él quería centrar, digamos, más balones dentro del área y, bueno, si te pilla ahí Sergio y Roberto, que no... Yo qué sé, tío, no sé, no sé. Yo, decisiones de entrenador, no puedo, no puedo... Me he leído algún libro que otro de táctica, ¿no? Futbolística, tengo un par de libros en los que se habla de la táctica de Guardiola, cómo atacar, cómo generar espacio... Bueno, está bastante guay. Os lo pondré en la descripción del vídeo, si os interesa leerlo, porque está muy bien. Está en inglés, eso sí. Anyway, que sí, que sí, que se te queda el cuerpo mal, no ves mucho futuro, esta semana, no sé si el sábado o el domingo tenemos que jugar contra el Villarreal. El Villarreal sabemos que es un equipo súper complicado, que tiene un campo jodidísimo, que saben jugar muy bien a fútbol y yo qué sé. Oye, igual nos da el punto y en Liga lo petamos, ¿no? Y seguimos compitiendo como lo hemos hecho más o menos hasta ahora, quitando los robos que nos han hecho en las últimas jornadas. Bueno, jornadas desde la primera jornada. Y bueno, a lo mejor nos enchufamos y recortamos ahí puntitos, pero bueno, ganarla, ganarla, no creo que la ganemos. Pero, oye, no sé. Igual cambiamos el chip y no estamos preparados para jugar eliminatorias, pero sí la Liga, es que no lo sé, es que no lo sé. No sabría decir exactamente cuál es el diagnóstico del Barça en esta situación en la que se encuentra, pero lo veo muy chungo. La verdad es que lo veo muy chungo. Y bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora, centrarnos en el próximo partido y seguir adelante, no queda otra, no queda otra. Así que nada, chicos, mucho ánimo, darle mucho apoyo al equipo, al club que lo necesita. Estamos todavía creciendo, como dice Xavi, los crecimientos a veces, o como llama él, estamos en construcción. Bueno, pues hay construcciones que se demoran un poquito más y hay que darle paciencia al proyecto, salir adelante y seguir peleando. Y si a final de temporada no conseguimos nada, terminamos en media tabla, dando pena y tal, pues habrá que lamentablemente decirle adiós a Xavi y buscarle un sustituto, pero tampoco tengo claro cuál pueda ser el ideal para el proyecto y para el equipo que tenemos. Porque claro, si te traes otro entrenador y con los jugadores que tienes a lo mejor no les interesa. Hay ciertos jugadores que no les interesa. Y te los tienes que sacar de encima, tienes que otra vez hipotecarte para comprar a otros jugadores que lo vemos jodido, tío. O sea que no sé. Ojalá que el equipo... Es que no sé, no sé. Es que ahora mismo no sabría decir... No sabría decir... Quitando eso, que sigamos apoyando al equipo y que sigamos dentro de lo que cabe... Bueno, que sí, haciendo autocrítica y estas cosas, pero con cierta sensatez y sin tirar la casa por la ventana y ponernos demasiado dramáticos porque para eso ya están los haters y para eso ya está el Madrid y la prensa y toda la mierda esta que sobrevuela Barcelona y todo lo que tenga que ver con el equipo. Y bueno, esperar que haya una transformación milagrosa y empecemos a ganar partido tras partido en esta segunda vuelta. Así que nada. Nada, lo voy a dejar aquí. Os mando un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!